Sábado, 10 de la mañana, locas de atar. Ven, empecemos de nuevo. Un orgullo para el Valle de Calamullita, para toda la región, que por primera vez un programa de radio obtenga este premio tan importante, es el más importante en el rubro a nivel país. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, nosotros con Mónica, que hemos tenido la posibilidad de ir, lamentablemente no ha podido ir todo el equipo, pero bueno, pudimos ir con Mónica. Una emoción que es difícil de describir en ese momento. Yo venía muy tranquila, la verdad, venía bárbaro, pero cuando se iba acercando la terna, los nervios iban aumentando. Y bueno, al momento de subir ya ahí te olvidás de todo. Si tenías algo más o menos en mente, se te borra y decís lo que te sale, lo que sentís. Y creo que un poco lo que comentábamos aquí siempre, era que dejando los personalismos de lado, lo importante es que el nombre de Santa Rosa de Calamullita y el Valle de Calamullita ha estado presente en esta fiesta. En premios que son elegidos por periodistas de todo el país, sumamente prestigiosos, y que han reconocido, como decíamos, más allá de Radio Santa Rosa, a Santa Rosa de Calamullita, que estuvo presente. Una fiesta que se vio en todo el país a través de Canal 7. Y creo que eso es lo importante y para remarcar, y por eso, bueno, un poco lo que vos decías recién, ¿no? El orgullo de todos, absolutamente de todos, por este premio. Y estaban ternados con dos programas, dos radios importantes de ciudades grandes, uno de Rock and Pop de Mar del Plata y otro radio de Bahía Blanca. Esto también de sobredimensiona lo que han logrado. Sí, la verdad que sí. Además decían que este año ha sido récord la cantidad de gente que ha enviado trabajos, casi 900, o sea que también se ha dado en un contexto donde yo en lo personal dije, bueno, vamos a ir a pasarla bien, a festejar, ya estar ternados es suficiente, con pocas expectativas, porque por ahí si vas con la pinta de ganador y no te va bien, después por ahí te amargás, pasa una para la noche, y no es la idea. La idea es pasarlo lindo, estar con los colegas, y bueno, y que la radio y la región esté representada. Bueno, reconocer el trabajo de la gente que a lo mejor no tiene la voz en el programa, pero tanto tiene que ver en el armado de cada programa, como Adrián Martínez, el operador, felicitaciones también para vos, y cómo lo viviste desde acá. Fue realmente una emoción muy grande. En mi caso yo tengo 23 años en esto, y bueno, toda la vida lo vi por televisión, nunca pensé estar nominado, y bueno, esta es la segunda vez, y ganarlo me parecía mucho, porque por ahí uno cree que hay gente más capaz que uno, y por ser del interior, del interior, como vos decías, estamos con otras radios muy importantes, por ahí con la nominación ya está, pero bueno, se dio que lo ganamos, y bueno, todavía es increíble. Completo, y las repercusiones que hubo en la gente también, el reconocimiento de la gente, ¿cómo lo interpretó? Sí, sí, muy bien, de todos los medios, inclusive que son competencia también, muy buena la onda, y bueno, gente también de la región, de Río Tercero, de todos lados, de Buenos Aires me llamaban, me mandaban mensajes, fue algo, es único, no sé si se va a volver a repetir, pero es único. Analia, ¿es el mismo equipo que arrancó este proyecto, Locas de Atar, hace 8 años atrás? Sí, estábamos con otro nombre, y en la segunda etapa con un poco más Locas, por eso el nombre de Locas de Atar, y nos llamó la atención también cómo pegó el nombre, todos nos preguntaban de qué se trata, inclusive Mariana Fabiani, una de las pocas cosas que recuerdo en ese momento por los nervios, decía, ¿son las Locas de Atar? ¿son las verdaderas Locas de Atar? Yo justo estaba pasando por encima de un cable de una cámara, y digo, falta que acá me enganche el cable, me caiga, y va a decir, no hay duda que son las Locas de Atar. Pero por eso, digo, sí, hace 8 años que venimos, y bueno, en esta segunda etapa, mucho más light, por decirlo así, con mucha más locura, y creo que ese es el secreto del programa, así que habrá que seguir dejando, sacar la locura que no tiene adentro. Todos los sábados. Todos los sábados, sí, de 10 a 3 en Radio Santa Rosa, en el 105.1. Tenemos el chivo de paso. De paso, y seguimos entregando carné, porque nosotros decimos, todos los locos que se van sumando, les vamos entregando carné. Hay carné para rato, así que bueno, que se siga sumando. De 10 a 13 locas de atar. Porque la idea era que saliera como somos nosotras.